La periodista está totalmente desolada, la prematura partida de Miriam, Romero e Inmaculada Salvador han sacudido al periodismo entero. Diversos profesionales de los medios de comunicación manifestaron su profundo dolor ante semejante pérdida. Ana Rosa Quintana no fue la ex. El momento en que Mónica Carrillo informó en vivo, totalmente acongojada, el fallecimiento de sus dos compañeras fue desgarrador. La redacción de Antena 3 Noticias entraba el luto a causa de lo recientemente ocurrido a la periodista y la productora del canal. Han muerto prematuramente dos compañeras muy queridas. Inmaculada Salvador y Miriam, Romero, anunció destrozada la presentadora, a quien se le dificultaba ahondar en aquella noticia que jamás hubiese querido dar. Inmediatamente, su equipo lanzó el homenaje, evidentemente, más que compañeras, eran amigas, y con la intención de mantener viva su memoria, la periodista sostuvo en su publicación, estamos desolados por la pérdida de Miriam e Inmaculada. Este ha sido nuestro homenaje a ellas y sus familias. Siento mucho haberme roto al contarlo. Dicen que el exceso de verdad nunca es malo. Entre las múltiples reacciones de sus seguidores y compañeros del ámbito, la que más llamó la atención y supo conmover a todos fue la de una sorprendida Ana Rosa Quintana. La periodista no dudó en unirse a las muestras de afecto, enviando además las debidas condolencias. ¡Qué triste noticia! Tuve mucha relación con Miriam, no me lo podía creer. Descanse en paz, se mostró particularmente afectada a Ana Rosa Quintana por la triste información que acababa. En esta aparición de la comunicadora, a través de un mensaje certero, se la pudo notar abatida. Este revés llega en un momento muy particular para la comunicadora, quien se encuentra esperanzada de cara a lo que serían los últimos pasos en su tratamiento contra el cáncer. Mientras aprovecha a descansar y recargar energía, Ana Rosa Quintana se prepara para su inminente regreso a la pantalla chica, algo que sin dudas le hace mucha ilusión. La fecha de retorno es un hecho. Septiembre volverá a verla brillar, más allá de cada vara. Septiembre volverá a verla brillar, más allá de cada vara. Septiembre volverá a verla brillar, más allá de cada vara. Septiembre volverá cumplir así, MUCH gallGB ר Gracias.